campana de largada, ingreso a partidores sexta carrera clásico otoño listado no corre el 2, apache cat luego caballo peso por edad sin descargo para los aprendices largaron el clásico otoño listado trata de hacer la delantera el 3, el eufrates dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 4 don blondis a un cuerpo y medio corre el 5, rock and roll a la cabeza adentro el 1 sab manner descontado los primeros 400 metros de carrera el 3, el eufrates enseña el camino con dos cuerpos de ventaja lo sigue el 4 don blondis a dos cuerpos y cuarto el 5, rock and roll adentro el 1 sab manner en los últimos 1000 de carrera siempre el 3, el eufrates tres cuerpos de ventaja lo sigue el 4 don blondis a dos cuerpos y medio el 1 sab manner junto con el 5 rock and roll en los últimos 750 sin variantes el 3, el eufrates tres cuerpos lo sigue por fuera del 4 don blondis a un cuerpo y medio el 5 rock and roll a la cabeza al 1 sab manner los del clásico otoño listado ya están en la recta final el 3, el eufrates un cuerpo y medio lo sigue el 4 don blondis tercero el 1 sab manner cuarto el 5 rock and roll 300 para el disco siempre el 3 el eufrates dos cuerpos y cuarto lo sigue el número 4 don blondis tercero el 1 sab manner por fuera el 5 rock and roll 150 para el disco el eufrates dos cuerpos y cuarto lo sigue sab manner los otros no descuentan 50 metros para el disco de punta punta el 3 el eufrates dan el clásico otoño listado y cruzaron el disco lo jugando el colap 35 la cariño la Gracias. 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 Marcador oficial del Clásico Otoño Listado. Ganó el 3, el Euphrates con Luis Cáceres. Segundo el 1, Sab Manor con Juan Díaz. Tercero el 5, Rock and Roll con Fernando Olivera. Cuarto el 4, Don Blondis con Héctor Lazo. Observamos la premiación del Clásico Otoño Listado. Antonio Turturielo, presidente de Comisión Ípica, le hace entrega a los propietarios del Euphrates. 1 minuto 37 segundos 25 centésimas empleó el Euphrates para recorrer 1.600 metros. Contó con la monta de Luis Cáceres al cuidado de Sebastián San Martín. Caballeriza 3 de enero, criador El Paraíso. El Euphrates es hijo de Il Campeone y Sayardana. La competencia fue ganada por un cuerpo y medio del segundo al tercero. Tres cuerpos y medio. El Euphrates se impuso de punta a punta en el Clásico Otoño Listado. Bueno, Luis, felicitaciones. ¿Cómo viste la carrera? Bueno, muchas gracias. La verdad que una carrera de pocos caballos, ¿no? La incógnita era un poquito la superficie que cambiaba la arena y húmeda. Pero bueno, el caballo es bueno y sobrepasó todos los obstáculos y la verdad que ganó bien. El caballo ha rendido bien en las dos pistas, Luis, pero le gusta correr adelante sí o sí. Sí, sin duda que rinden las dos pistas. Hoy lo demostró, pero sí, me parece que la característica del caballo es correr adelante. La vez que yo, al menos lo corrí un poquito más atrás, no rindió. Y bueno, adelante ha rendido y seguiremos así, ¿no? El caballo ha mostrado también que puede rendir en más distancia o en esta. Vos como yo, que lo conocés, ¿qué es lo que preferís para él? Sí, yo creo que un caballo entre la milla y dos mil metros es muy buen caballo. Yo creo que llega perfectamente porque lo hizo en un clásico pasando unos parciales violentos, el caballo se aguantó y yo creo que no tiene problema. ¿Qué es lo que se le puede venir ahora a Leufrates, Luis? No sé, creo que se corrió esta carrera porque no tenía clásico en el pasto y bueno, ahora el cuida lo decidía, ¿no? Nosotros continuamos. Se viene la séptima competencia del Hipódromo Nacional de Maroñas.